Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver la lista de las cuentas que tenemos bloqueadas en Facebook Messenger. Esto es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que vamos a abrir la aplicación de Facebook Messenger, esto vale tanto para iPhone como para Android, y a continuación vamos a irnos arriba a la izquierda a las tres líneas horizontales y vamos a darle a la rueda de ajustes que veis aquí. Seguidamente vamos a darle a la parte de privacidad y seguridad, y a continuación vamos a ir abajo hasta la parte de cuentas bloqueadas, que es esta opción de aquí. Cursamos en cuentas bloqueadas y a continuación aquí aparecerán todas las cuentas que tenéis bloqueadas en Facebook Messenger. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.